Música 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 En mi vida la fortuna de destino Música 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 Lo mismo soy yo No tengo nada más Es posible no te encuentro de verdad Por eso un día que no cuenta si dejaron Con mi magalha Lo que he hecho en ti Mamboleya Mamboleya Porque mi vida ya una vez que es mi vida así Mamboleya Mamboleya Porque mi vida ya una vez que es mi vida así Mamboleya Mamboleya Porque mi vida ya una vez que es mi vida así Mamboleya Mamboleya Porque mi vida ya una vez que es mi vida así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!